Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer la primera receta de Halloween y es una pizza. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son masa de pizza, que ya la tenemos preparada, que si vosotros queréis saber cómo se prepara, irá a este vídeo y la podéis ver. 150 gramos de salami, 100 gramos de queso provolone, un poco de queso mozzarella, unas aceitunas negras, pimiento rojo en conserva y un poco de orégano. Lo primero que vamos a hacer es cortar los ingredientes. Vamos a empezar cortando el salami y vamos a cortar a tiritas, ahora sí, para que nos salgan cuadraditos muy pequeños. Ahora seguiremos con el pimiento y lo cortaremos en tiritas largas y delgaditas. A continuación cortaremos las aceitunas. Las cortamos por la mitad y otra vez a la mitad. Y ya. Y por último rallaremos nuestro queso provolone. A continuación estiraremos nuestra masa y montaremos la pizza. Esta pizza tiene que salir redonda, así que como veis yo la voy a estirar en esta bandeja que tengo aquí y vosotros pues la estiráis en lo que tengáis por casa. Podéis estirarla en un plato grande o con el rodillo pero procurando darle la forma redonda. Lo primero que haremos es echar tomate frito que se me ha olvidado ponerlo en los ingredientes. A continuación le echamos un poquito de orégano. Ahora echaremos el queso provolone. Después echaremos el mozzarella, el queso mozzarella. La vamos a decorar como si fuera un ojo. Lo primero que haremos es hacer un círculo de salami que como veis lo estoy marcando primero para rellenarlo después. A continuación haremos un círculo mucho más pequeño con las aceitunas negras y lo pondremos encima del salami. Y por último con el pimiento rojo simularemos las venas de los ojos. La meteremos al horno unos 25 minutos a 200 grados. Pues ya tenemos lista nuestra riquísima pizza de Halloween. Si os ha gustado manita arriba. Si os ha encantado agregarla favorito. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo y ya sabéis podéis dejarme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!